Esmeralda Es donde ha nacido esta canción Que se volvió triste Como son mis penas por ti Yo que siempre fui tu adorador Fui ciego quizás por tanto amor Que tú aparentaste Y yo como un tonto creí Ay, cuánto daño le has causado a mi vida Cómo me duelen todas las heridas Que llevo aquí dentro por ti Yo siempre pensé que tú eras la más buena Te imaginé lo mejor de la tierra Pa' que ahora me pagues así Pero así como creo en Dios Yo sigo creyendo en el amor A un hombre bueno como yo Un día le llega su redención Y porque creo en Dios y creo en el amor Te tengo que olvidar mujer Y porque creo en Dios y creo en el amor Me voy a buscar otro querer Juan Pablo Enrique Cruz Mucho precio Yo sé que donde quiera que estés Te ufanarás diciendo que yo Preguno ante el mundo Mi amor tan sincero por ti Pero así como yo te adoré Hoy pienso que más bien yo soñé Que nada ha pasado Y que ya tú no existes en mí Hoy pienso que eres como un zapato viejo Que anda rodando por el basurero Y que nadie quiere mirar Que se lo atropieza cualquier por diosero Se lo mide a ver si le queda bueno Y luego lo vuelve a tirar Puedo hacer no te toque a ti Un día soportar un gran dolor Como el que me causaste a mí Para que así pagues tu traición Y porque creo en Dios y creo en el amor Me voy a buscar otro querer Porque creo en Dios y creo en el amor Me tengo que olvidar mujer Y porque creo en Dios y creo en el amor Me voy a buscar otro querer Y porque creo en Dios y creo en el amor